Estamos con Esperanza Silva justamente aquí conversando y le queremos preguntar Esperanza Silva, ¿qué hace usted el día a día? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre? Claro, tengo tiempo libre, pero... Bueno, soy la presidenta de los actores de Chile y hemos estado luchando en el último tiempo por los derechos Nos ha ido bastante bien, ya hemos instaurado el derecho de propiedad intelectual de los actores y de los intérpretes en la audiovisual Y estamos negociando con los canales que falta, que firmen el convenio, como este mismo canal Pero vamos avanzando, sí Y además dedico en la mayor parte del tiempo a hacer cabalgatas terapéuticas, o sea, hago terapias a gente con necesidades especiales a través de los caballos ¿Terapia a niños básicamente? A niños y adultos con necesidades especiales ¿Y de qué se trata esa terapia? Te invito a que vayas a hacer una Perfecto En el Parque Maguida, en el Parque Maguida, sí, vayan a ver las terapias, yo estoy allá todos los miércoles, viernes y sábado ¿Y básicamente son qué? ¿Terapias grupales? No, es individual, yo, el niño, el caballo y un asistente que me lleva el caballo Y el niño encima del caballo, sin montura, sin nada, o sea, a pelo Le pongo un pañito para que no se llene de pelos Pero lo fundamental es que el niño vaya en contacto directo con la musculatura del animal y con el calor del animal Que son 38 y medio grados más que los seres humanos Tienen muchos beneficios para la autoestima, para el control de impulso Bueno, llegan muchos niños que tienen miedos, hay muchos niños con miedos hoy en día Niños cuyos padres trabajan todo el día, que están solos, que ven mucha televisión, que sueñan muchas cosas ¿Y cómo partió esta historia que te motivó a iniciar? Por los caballos, yo llegué al revés, llegué no por ayudar a través del caballo, sino porque me gustan los caballos Los amo y siempre me han gustado y me entiendo mejor con las yeguas, yeguas que con las yeguas humanas Tú montas caballos y todo Monto caballos, sí, me encanta Y encontraba yo que antes tener un caballo era como demasiado, demasiado, ya como burgué Tener el caballo ahí, no hacer nada con él, me entendí Tenerlo ahí Tenerlo ahí, como que me llamaba y voy a montar el caballo, entonces dije no Tengo que hacer algo con esto Oye, ¿qué beneficio has visto en ti, en la hipoterapia, digamos, contigo misma? Estar más tranquila, ser más templada Bastante más Sí, imagínate cómo era antes Por eso lo digo Sí, sí, me ha ayudado mucho a controlar los impulsos ¿La yegua o el caballo? La yegua, porque la yegua es muy yegua Sí La yegua es una yegua alfa Es muy divertida, pucha, no traje fotos Pero es una yegua chilena, chica, potona ¿Cómo se llamaba? Buenaza 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 Es chica, es potona Chile es dulce Sí, chilena, patitas cortas Puloncita Y tiene una boca así, como esas modelas argentinas Y tiene una tusa rubia, así como con viso Y es malhumorada, terrible Con los demás caballos Es una yegua Es yegua A menos de que se ponga en celo No, ahí te morirlo, ¿qué? No, los va a buscar Es una loca No, esto es mejor Bien yegua Claro Y tengo un poni Tengo un poni precioso ¿Hijo de ella? No Sí, ahí está chilena En los ponis En nuestra raza Ya, ya, ya ¿Cómo que se llama el hijo de los caballos? Potrillo Potrillo Ya, ya, poni Pero tengo un poni que es manchadito, blanquito con café Que es precioso Que se llama Apache Y tengo un Holsteiner Que es un caballo que mide un metro ochenta Es fina sangre Sí, alemán Maravilloso Don Benito y un caballero ¿Y Don Benito con Buenasa Se pega en la cuartiera o no? No, no, no Porque Don Benito es ya un caballero Y ella debe ser bien No, ella es tremenda Ella es tremenda Porque, claro, en el club hay como dos potros nomás Del resto son todos caballos Pero ella va donde los que algo de hormona les queda Y allá se muestra Me interesó esto del potro y del caballo Claro El potro La diferencia está en que el potro tiene testículos y el caballo no Bueno El potro puede A propósito de testículos y el caballo A propósito de la geo Movimiento terreno A propósito de testículos Oye, tú a la casa le tienes miedo a los temblores, a los sismos No, fíjate No, no le tengo nada de miedo ¿Qué valiente quiere? Incluso cuando estoy en temblores como que estoy en mi departamento y como que me ha hecho vuelo Me dejo llevar Me ha hecho vuelo para que no le tengo miedo No, porque creo que cuando te tiene que llegar Te llega ¿Te acuerdas del, cómo se llama, del terremoto gigantesco que hubo en Valdivia hace cincuenta y tantos años? Bueno, no Cincuenta y dos años, hoy día se cumplen, es más Hoy día se cumplen No, es que yo soy de Valdivia y mi familia también Por eso te he hecho